A esta hora establecemos este contacto informativo y en un encuentro junto a la presidenta del Consejo Legislativo Bolivariano del Estado de Aragua, Sumire Ferrar, a quien nos vaya a comentar la posición en torno a esta denuncia que el gobernador de la entidad realizó ayer en contra del alcalde del municipio Mario Briceño. Sí, bueno, respaldo total y absoluto a nuestro gobernador del Estado de Aragua, Atare Laizamí, pero también al pueblo soberano del municipio Mario Briceño, Iragorri. Ayer vimos cómo fueron ante la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público a consignar la denuncia y las pruebas en contra de este alcalde fascista, este alcalde que ha generado violencia, que ha perturbado la paz en el municipio Mario Briceño, Iragorri. Y no solamente lo hemos visto a través de estos videos donde el Consejo Legislativo ya hizo su denuncia pública, pues, ante todos los medios, videos donde el alcalde del municipio Mario Briceño, Iragorri decía que su prioridad no era el municipio Mario Briceño, Iragorri, que su prioridad era el país. Veíamos en ese, y escuchábamos en ese video, que el alcalde llamaba al pueblo a protestar, llamaba al pueblo a generar violencia, a alterar el orden público, y eso, entre otras cosas, trajo como consecuencia, por supuesto, saqueo, trajo como consecuencia tres guardias nacional heridos, trajo como consecuencia desequilibrio social, económico en el municipio, y por supuesto, bueno, solamente un hijo de Chávez, como lo es nuestro gobernador Tarela Isamí, acompañado de la Cámara Municipal, acompañado de las diferentes comunas y del Poder Popular, consignaron estas denuncias ante el Ministerio Público. Hacemos un llamado de paz y de entendimiento a aquellos sectores del municipio Mario Briceño, Iragorri, aquellos focos minoritarios que, bueno, no entienden el proceso que este hombre ha generado, el desequilibrio, inclusive, pues, atentó contra todos los mariobricenses. Nosotros, desde este Parlamento, pedimos una vez más que el pueblo de Mario Briceño, Iragorri, que el Poder Popular del municipio Mario Briceño, Iragorri, crea una vez más un voto de confianza a este proceso revolucionario, un voto de confianza a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, un voto de confianza a nuestros líderes nacionales, como es nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro, y como lo es en el Estado, nuestro gobernador Tare El Aysami. Diputada, ayer el gobernador Tare El Aysami también aseguraba que se está haciendo justicia en Mario Briceño, Iragorri, por todas las acciones que se han emprendido en ese municipio desde el 12 de febrero en adelante. Bueno, por supuesto que se está haciendo justicia. Se está haciendo justicia en el sentido que se han recibido muchas denuncias, no solamente del Poder Popular, sino se recibieron denuncias de comerciantes, se recibieron denuncias del ciudadano común, donde pues ellos decían que el alcalde era quien estaba generando la violencia, el alcalde era quien estaba perturbando la paz y la tranquilidad del municipio, y nosotros por supuesto con esta denuncia que ha hecho nuestro gobernador se está haciendo justicia a la mayoría de este municipio que quiere tranquilidad, que quiere paz, que no quiere violencia. También sabemos pues la conexión política que tiene este alcalde fascista con Leopoldo López, la conexión política que tiene este alcalde fascista con María Corina Machado y entre otros líderes de oposición que han estado orquestando este golpe de Estado suave a partir del 12 de febrero. Quiero también informar al pueblo del Estado de Aragua que este golpe de Estado suave en sus diferentes etapas se ha ido abortando. A pesar de que todavía tenemos algunos grupos, ayer también vimos en el municipio de Girardot, específicamente en la alcaldía, cómo intentaron incendiar la alcaldía. Entonces nosotros por supuesto solidaridad total y absoluta con el pueblo del Estado de Aragua, solidaridad total y absoluta con los alcaldes y alcaldesas de la revolución para seguir defendiendo este proceso revolucionario. Gracias. Aparte de las declaraciones de la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Aragua Sumire Ferrar en torno a lo que ha sido esta denuncia que formuló este jueves el gobernador de la entidad Tarek el Aizami en contra del alcalde del municipio Mario Briseño Iragorri de Elson Guárate. Por supuesto esta información usted la verá ampliada a lo largo de nuestra programación. Invitaciones para que usted se quede con nosotros. Gracias. 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 Gracias.